Prepárate para lo que viene, porque a partir de ahora, soy el que manda. ¡Sí! ¡Soy el chico con más estilo en esta vida! Somos los sujetos con más estilo en la vida. ¡Bien! 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 ¡Soy tu padre! ¡Soy tu padre! Los Goldberg. Solo en Comedy Central. Estreno 26 de marzo, miércoles 8 p.m. México, 9 p.m. Argentina y Colombia.